Por razones que aún son materia de investigación, un vehículo tipo Bacom de la empresa Veolia, que se encontraba reparando una alcantarilla en el barrio Los Cristales, cayó al río La Vega, llevando con él a varios transeúntes que se movilizaban por este sector. Que un vehículo de la empresa Proactiva Veolia había perdido posiblemente una falla mecánica y fue a dar a la parte interna del río La Vega. En este momento teníamos tres personas reportadas como accidentadas, los operarios de la empresa y una transeúnte, que fue la persona que fue arrastrada hacia el fondo del río. Por cerca de dos horas, socorristas de la Cruz Roja, scouts de emergencia y bomberos, bajo la dirección del Comité Municipal de Gestión de Riesgo, realizaron labores de rescate de una mujer que quedó atrapada por este vehículo. Afortunadamente, la emergencia no dejó víctimas mortales, pero sí un herido de consideración y otras personas que se recuperan en el Hospital San Rafael de Tunja. Este vehículo cae sobre el caño del río que queda al lado de la clínica Pozo Donato. Esto implicó que se hiciera el rescate de dos personas que se encontraban allí, una que era el conductor, que se pudo liberar de manera fácil, y una persona que al ser arrollada fue dirigida por el camión hasta el sitio del caño y terminó siendo atrapada en el motor del vehículo. La empresa Veolia asegura que ya iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas de este grave accidente.